El comandante del Cuerpo Motorizado de la Inspección de Tránsito de Transporte de Barranca Bermeja, Fernando Alizarazo, entregó un reporte oficial del comportamiento de la movilidad en Barranca Bermeja durante el puente festivo. Bueno, hasta el momento tenemos el total de 112 comparendos, 30 vehículos inmovilizados. Se nos han presentado hasta el momento cuatro accidentes, donde han resultado dos personas lesionadas. Bueno, estos comparendos la mayoría se hacen es porque las personas, especialmente los motociclistas, están transitando sin la documentación al día. Por ejemplo, no tienen el seguro obligatorio, este documento es indispensable en caso de un accidente de tránsito, no solamente para que atiendan al conductor del vehículo, sino de pronto cuando se lesiona a un peatón o a un ciclista. Entonces, aquí es recomendarles a los conductores que siempre que vayan a salir de esos vehículos, por favor, cerciorarse de que estos documentos estén al día. El oficial dijo que durante este puente festivo no hubo pérdidas humanas en accidentes de tránsito, un hecho positivo en el comportamiento de los actores de la vía. Desafortunadamente, pues lo cotidiano es que la imprudencia, el no respeto a las normas de tránsito, por algunos de los conductores, conlleva a que se accidenten, ocasionándose daños materiales o lesiones personales. Aquí es la oportunidad para pedirles el favor a la comunidad que ser muy prudentes en el momento de conducir, muy responsables, entender que no estamos solos en la vía y que siempre vamos a tener a alguien en nuestras casas que nos están esperando, ¿cierto? Y entonces la idea es llegar sanos y salvos a nuestros hogares. Lizarazo aseguró que en asocio con otras autoridades hay la disposición de los agentes de tránsito de la ciudad para que el retorno al puerto petrolero de los viajeros se dé en forma segura y sin contratiempo alguno. Gracias por ver el video.